Mi nombre es Claudina Cayetano, soy psiquiatra y trabajo con la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, como asesora para salud mental, un bienestar integral. Significa que queremos que salud mental esté en todas las políticas y que esto definitivamente tiene mucho que ver con que nos sentamos contentos, satisfechos en todo lo que hacemos, en la escuela, en el trabajo y en nuestras casas. Entonces es un bienestar integral. Para mí eso es muy importante, muy importante que si estoy en la calle me siento protegida porque hay leyes que me protegen, muy importante que si estoy trabajando hay leyes que me protegen, la educación, el acceso a los servicios de salud. Entonces me parece que a eso vamos. Cuando hablamos de salud mental en todas las políticas estamos hablando que no es una salud mental que le compete solamente al Ministerio de Salud, sino que le compete a todos los ministerios. Entonces le compete al Ministerio de Educación, de Trabajo, de Transporte, de Agricultura y eso significa un bienestar integral. Entonces a mí me encanta este tema de tener salud mental en todas las políticas. Gracias. 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 Gracias.